Canto de Sergio Narváez, esto dice, así maestro Como cardumen de río Como la abeja en tu enjambre Así yo quiero mi vida Estar contigo inseparable Así yo quiero mi vida Estar contigo inseparable Yo soy tu poeta, tu compito Soy tu amante peregrino Y en las noches tu lucero Deja que la luna tome vida Que brinde con las estrellas Este amor puro y sincero Deja que la luna tome vida Y que brinde con las estrellas Inseparable, inseparable Somos los dos Inseparable, inseparable Puedo irme lejos Como ave perdida Como los piratas Buscando tesoros Pero aquí en mi pecho Te llevo prendida Tú eres mi estrellita Cuando estoy tan solo Y si mis mujeres Quieren mis caricias Yo les digo siempre Que tú eres mi todo Que no me miren Que no me toquen Que yo soy tuyo De día y de noche Que no me miren Que no me toquen Que yo soy tuyo De día y de noche Mi amor Que no me toquen Que no me toquen Como pingüinos y cisnes Y caballitos de mares Así yo quiero mi vida Andar consigo Por todas partes Hasta morir sin herida Sentir a tus ojos Inolvidable Déjame robarle a los luceros Sus rellitos desde el cielo Y ponerlo en su mirada Para que me mires Desde lejos E ilumine mi sendero Por donde quieran que vaya Para que me mires desde lejos Y me ilumine Por donde vaya Inseparable, inseparable Somos los dos Inseparable Inseparable, inseparable Somos los dos Inseparable Puedo irme lejos Como ave perdida Como los piratas Buscando tesoro Pero aquí en mi pecho Pero aquí en mi pecho Te llevo prendida Tú eres mi estrellita Cuando estoy tan solo Y si mis mujeres Quieren mis caricias Yo les digo siempre Que tú eres mi todo Que no me miren Que no me toquen Que yo soy tuyo De día y de noche Que no me miren Que no me toquen Que yo soy tuyo De día y de noche Que yo soy tuyo De día y de noche Que yo soy tuyo Que no me miren Que no me toquen Que yo soy tuyo De día y de noche Que no me miren Miren que no me toques, que yo soy tuyo de día y de noche.